Esta calle al final Tiene su nombre Mi calle errante De mi barrio triste Ya no tiene un farol Que la ilumine Todo es sombra Y tiniebla igual que yo Mi calle triste Así vivo yo Erante y solitaria Igual que tú Una mujer Me robó la calma Se llevó El romance de mi vida así Esta calle al final Tiene su nombre Por compartir conmigo Mi sufrimiento Ella se fue Todo murió Todo acabó Ya nada existe Ella vive igual que yo Mi calle triste El romance de mi vida así El romance de mi vida así Ojalá Ella se fue Un hombre